A la vista del gráfico de nuestro selectivo, podemos ver cómo las zonas de control, en términos de corto plazo, son bastante claras. Por un lado tenemos como zona de soporte los 10.920 puntos, los máximos de diciembre que en su día actuaron como resistencia, y ahora ha funcionado como zona de soporte. Además, en torno a los 10.920 tenemos también la directriz alcista de corto plazo, la que une a los mínimos crecientes de enero y febrero. Por debajo de dicha zona de soporte existe la posibilidad de ir a buscar la zona de soporte a los 10.600 y 10.650. Pero en la medida en que no se perforen los 10.900 y 10.920 puntos, no tendremos ninguna señal de debilidad en lo que a la actual serie de precios se refiere. Y por encima de los máximos de 2014, los 11.249, tendríamos a priori una clara e importante señal de fortaleza, con objetivo los 12.250 puntos. Así que como siempre me gusta decir, no nos adelantemos y dejemos que sea el precio el que nos diga hacia dónde quiere dirigirse. Gracias. 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 Gracias.